El barco salió lleno desde Japón Aunque tenga la capacidad de 8.500 carros, no está lleno completamente de carros Puede cargar una variedad de carga, así que es una carga mixta La gran mayoría es de carros y la otra parte es de carga pesada, maquinaria pesada y carga de proyecto La confianza ya viene de hace un rato, no es de hoy, hoy claro, esta es la justificación Lo importante aquí es que estos son 6 buques que se han construido y se construyeron únicamente Porque el canal de Panamá amplió su canal y ahora permiten construir un buque que puede llevar 8.500 vehículos a bordo O sea, y eso lo permite el ancho del buque, porque ellos mantienen el largo que es de 200 metros Porque así son los muelles en Asia Ese largo entonces le permitía nada más tener a lo mejor 7.500 vehículos a bordo Para poder irse a... tenían que hacerlo más ancho, porque no podían hacerlo más largo Y porque el canal se amplió a este tamaño de cámaras, es que ellos entonces llevaron adelante esta fabricación o esta construcción ¿Y el viaje que se pagó? Este está pagando alrededor de unos 360.000 dólares por el canal de Panamá No es el buque más grande en peajes, el buque más grande todavía lo lleva uno de los Hyundai que pagó 862.000 dólares ¡Gracias! ¡Gracias!